Yo soy Lescobo de la información, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días compañeros, ¿cómo están? Vamos con las informaciones y lo que hace mención Jennifer en relación al tema de trata de personas y las campañas que se emprenden por parte de la Policía Nacional, de SUTRAN y también del Ministerio Público. En esta ocasión los terminales terrestres fue el punto para que ellos puedan ir revisando o inspeccionando cada una de las agencias. Recordemos que la minería informal y el acceso descontrolado al Internet se vienen convirtiendo en los principales factores para la captación ilegal de personas, incidencias que ubican a nuestra ciudad en el quinto lugar a nivel nacional en presentar mayor presencia de casos de trata de personas. Por ejemplo, estas instituciones realizan campañas contra la violencia de los derechos humanos, los mismos que vulneran la libertad y la dignidad de las personas. Esta vez el terminal terrestre, como hemos indicado, fue el escenario donde los responsables de las empresas de transporte tuvieron que atender a la fiscal de prevención del delito, quien asesoró a los transportistas para que no caigan en faltas y puedan así colaborar con la justicia, permitiendo la captura de los fascinerosos que trafican con el ilegal movimiento de personas. Es una campaña de prevención del delito de trata de personas que la estamos desarrollando conjuntamente con la Policía Nacional y su TRAN y como parte de las actividades de la Red Regional de Lucha contra la Trata de Personas, que tiene como objetivo instruir y exhortar a los conductores de las empresas de transportes de que el traslado de menores de edad debe cumplir con ciertos requisitos. De acuerdo con la norma, tanto para la venta de los pasajes como para el abordaje del bus, se debe exigir la presentación de los documentos de identidad de los menores de edad, si viajan acompañados del papá y de la mamá, los documentos de identidad de los padres y si viajan acompañados de cualquier otra persona, que puede ser familiar o no, deben portar un permiso notarial de viaje. Es importante que los menores de edad porten su documento de identidad y si usted observa cierta irregularidad en el ingreso de los menores a algunos vehículos, es importante que también denuncie los casos en esas comisarías de los terminales terrestres.